Bienvenidos a todos, no sé si hay por aquí alumnos, en todo caso tendría mala conciencia si tengo público cautivo, espero que no. Esta mañana le preguntaba además a una alumna, como justo estamos viendo precisamente el impresionismo en Historia del Arte, en Primero de Bellas Artes y Diseño, pues me preguntaba si había que asistir para ampliar más a Renoir, le tranquilicé y dije, con que vengan tus padres basta, no es broma. Pero no, es broma, realmente espero que todos los que estéis aquí sea para pasar un buen rato con un gran pintor como es Renoir, además a mí me gusta hablar de los pintores en presente. Renoir tiene una exposición interesantísima en el Thyssen, es de la que vamos a hablar, es de la que os quiero dar las claves. Renoir es un pintor complejo, es muy complicado, porque además seguro que todos tenéis una imagen de él como el impresionista, del Moulin de la Galette, el famoso cuadro que veremos, aunque no está en la exposición y comentaremos brevemente, pintó nada menos que 4.000 cuadros, el tipo de labor y factura, era una persona impenitente en el trabajo, a un amigo le confesaba al final de su vida que no dejó un solo día de pintar, porque era como una necesidad absolutamente vital y siguió pintando hasta el final de su vida, en 1919, con una artritis reumatoide después de 20 años, una caída en bici que le dejó un hombro medio paralizado. El hombre, ya veremos en qué condiciones tan lamentables, tuvo que trabajar y realmente el arte era su vida. Yo, al final, es de formación profesional y, como siempre, os tengo que anunciar que os voy a dar la clase, en el sentido bueno, espero, sobre todo porque yo creo que la ventaja de no ver la exposición directamente sin tener un contexto y sin entender quién es Renoir es muy ventajoso, es muy interesante y es necesario ponerlo en contexto y no solo eso. El Thyssen nos propone un viaje por lo que es un concepto, que es muy interesante, todos los comisarios que hacen una exposición tienen que buscar, de alguna manera, un hilo conductor, un sentido. Bueno, pues el Thyssen, un pedazo de exposición, 78 cuadros de Renoir, intimidad. Y es verdad que es un elemento muy curioso y paradójico dentro de lo que son los impresionistas, pero yo os quería dar otra clave que para mí me parece mayor o más importante, y que muchas veces, yo creo que, lógicamente, los comisarios cuando hacen una exposición están siempre mirando a ver qué es lo que se ha hecho, lo último, están compitiendo con otros museos, con otras fundaciones, como veremos incluso en este caso, y siempre buscan como una clave. Pero para el gran público es necesario, primero, entender realmente qué supone el impresionismo. Bueno, hablar de impresionismo es hablar necesariamente de naturalismo, y cuando hablamos de naturalismo es lo que vulgarmente conocemos como realismo. En la historia del arte, la modernidad, y los que habéis venido a más charlas, pues ya sabéis que se origina dentro, la modernidad arranca dentro, en el contexto, de lo que sería ese pensamiento moderno de la ilustración, finales del XVIII, una conciencia individual y, sobre todo, una reivindicación de autonomía y de libertad, sin que se le marque al artista una serie de temas, unas temáticas. Entonces, el gran enemigo de la modernidad va a ser una institución que se denominaba la Academia, con mayúscula, que era esa institución que, bueno, pues se encargaba de salvaguardar lo que era el legado de la tradición renacentista de los tres grandes maestros, del Cinquecento, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, ¿no? Y esa era la labor, ¿no? Atesorar y hacer que realmente todos los artistas siguieran alineados con lo que era esa maravillosa tradición, por otra parte, que es la del Renacimiento. Pero los modernos se rebelan desde finales del XVIII, desde principios del XIX, a lo largo del XIX y se rebelan de diversas maneras. Y hay una rebelión que es la rebelión naturalista. Yo en mis clases con mis alumnos de grado, pues siempre les pregunto, ¿no? Bueno, un artista tiene que representar el mundo de una manera determinada. Hay tres posibles maneras de representar el mundo visible, ¿no? Una sería, pues, de manera idealizada. La manera idealizada es mejorar realmente a partir de un canon o tratando de aspirar a representar un canon ideal de una manera muy platónica, perfeccionando el mundo. Y realmente es muy interesante. Esta es la manera en la que suele trabajar la academia, ¿vale? Porque entiende que realmente el arte está para transformar a la persona y para que aspire a una belleza superior. Luego está lo que podríamos denominar como el realismo, pero que no debemos denominar realismo. El realismo es un movimiento artístico que tuvo una duración en el tiempo. Lo vamos a llamar naturalismo. Tiene el mismo significado. A partir de una observación fiel, representamos el mundo de una manera totalmente objetiva, ¿vale? Que es realmente donde están trabajando los impresionistas. Hay una tercera clave, ¿vale? Que esa la hemos visto los que estuvisteis conmigo hablando de la exposición de Goya en Madrid. Pues hablamos que Goya es un romántico y que Goya tenía la tercera clave, que era el expresionismo, que es la deformación de la imagen. Una imagen deformada que responde a la proyección del estado anímico del artista. Un nuevo artista que es el expresionista, que es muy típico en el siglo XIX y en el siglo XX. Ya está. Entonces, teniendo este contexto, debemos entender que el naturalismo es, por definición, moderno y por condición rebelde, porque se revela contra lo que serían los dictados de esa academia. Os tengo que poner esto en contexto porque habréis oído hablar de ello. La primera y mítica exposición de los impresionistas en 1874, que fue un desastre absoluto, que los insultaron por todas partes y que los bautizan, además, con una denominación peyorativa que es impresionista y que en la época, un tal Leguá, que es un crítico bastante irónico y canalla, pues hace una columna, una crítica, que empieza Estoy impresionado con Impresión amanecer, que es el cuadro de Monet que tenéis en la imagen, que es muy interesante, sobre todo, porque está evocando un tipo de arte que admira mucho a los impresionistas, que es el arte japonés. Un arte basado en la guada, basado en una técnica muy de acuarela, que a lo que aspira, sobre todo, es a captar una sensación. Y ahí es donde realmente están nuestros amigos. Pero fijaros, la historia no empieza en 1874. La historia de los impresionistas empieza cinco años atrás. Tenemos que movernos, vayamos al verano de 1869 y nos encontramos a un joven Renoir junto con un joven... Por cierto, perdón, no he comentado una cosa. Para que no os despistéis, porque voy a meter imágenes que no están en la exposición, las imágenes que no están en la exposición, lo que son los títulos de crédito, están en verde. Los títulos de crédito que veáis en blanco, como esta, son cuadros que veis en la exposición del Thyssen. Lo digo porque, lógicamente, estoy continuamente citando imágenes, pero son imágenes que no están en la exposición. Pues, en ese verano de 1869, dos jóvenes muy barbudos, además, que eran Monet y Renoir, se van con su mochila, con pinturas y con lienzos a pintar a las cercanías de París, las estribaciones del Sena, muy cerca de París, a un lugar que se ha puesto muy de moda, que es la Grenouillerie, y que además tenemos, conservamos incluso, anuncios posteriores, desde la década de los 80, los típicos carteles en los que nace el ocio moderno. Realmente, existe ya el ferrocarril, y gracias al ferrocarril tú te puedes desplazar, pues, como podríamos decir, de aquí a Aranjuez, que además es una de las primeras líneas ferras también en España, puedes salir en el mismo día al campo, es una maravilla, huyes de la ciudad industrial, que está contaminada en aquel momento, y te reúnes con la naturaleza, y además con el ocio, que es, pues eso, fijaros, además, como se anunciaba, y además que las salidas desde la estación de San Lázaro. Bueno, es alucinante porque realmente es de esos momentos históricos en los que si nos permitieran viajar en el tiempo, yo es uno de los que elegiría, ¿no? Estar junto a estos dos pintores, que se ponen prácticamente al lado, y que van a desarrollar un tipo de factura, que va a ser emulada luego por sus amigos, por Pizarro, por Searsley, por Basile, por Ber Morisot, por todos los impresionistas, van a basarse en la factura que desarrollan nuestros dos amigos en el verano de 1869, a partir de unas cuantas excursiones a la grenulerí. ¿Cuál es la intención del impresionismo? Pues el impresionismo es rebelde, porque frente a la idealización de un mundo que lo pintan mucho mejor, ellos lo que quieren es representarlo de manera objetiva. Pero se dan cuenta que representarlo de manera objetiva en realidad a lo que les lleva es a la siguiente intención, es captar el momento luminoso, es captar lo que sería el efecto atmosférico, que es absolutamente fugaz. En este sentido, hasta poniéndonos en el pellejo de lo que sería la academia, las costumbres que realmente se atesoran, nos damos cuenta que efectivamente el gran problema que introduce, bueno, uno de los grandes problemas que introduce el impresionismo, porque introduce muchos problemas, incluso para los movimientos posteriores, ya veremos, es que no quieren explicar la realidad. Yo siempre les digo a los alumnos de grado que es como la diferencia entre un arquitecto que tiene que hacer planta, perfil y alzado y quiere representar la realidad tal cual es, de una manera, podríamos decir, notarial, detallada, y los impresionistas que lo que quieren es representar la sensación visual que ellos tienen en un momento dado de una cosa con una luz determinada o una distancia determinada. Y eso es distinto. Porque ya sabemos que incluso los sentidos nos pueden engañar, o dependiendo del momento del día, es realmente una sensación, ¿vale? Y que al final la paradoja es que el naturalismo que os he dicho, oye, es representar el mundo de manera objetiva. Bueno, pues aquí es donde entramos en la primera paradoja del impresionismo. Porque si realmente es la sensación que tengo yo, es una sensación absolutamente subjetiva. ¿Vale? Es como lo experimento yo, a tal hora del día, a esta distancia y con esta luz. Hay una cosa que es muy interesante para que entendáis realmente la revolución que llevan a cabo nuestros amigos impresionistas desde nuestro querido Ingres, que es el retrato de Madame de Banshee, que es la primera por la izquierda, según lo miráis. Fijaos, ¿os acordáis cuando hablamos de Ingres, los que estuvisteis en la conferencia de Ingres? Pues yo decía, Ingres es el paradigma de académico. Porque él desarrolla lo que es la técnica finí, acabada, en la que la veladura y la pincelada totalmente detallada hasta llegar a ser relamida es la perfección. Entonces, fijaros, es muy interesante porque lo que os he puesto ahí son tres mujeres retratadas a lo largo del siglo XIX. Tenemos a Madame de Banshee en el primer tercio del siglo XIX, luego en el segundo tercio, ya más bien en los años 60-70, casi contemporáneo a la Ingenua, que es del propio Renoir, y por eso está en blanco, porque a la Ingenua, que la volveremos a ver ahora en esta presentación, la tenéis en el Museo Thyssen. Y en medio está Ber Morisot, que es una famosa pintora y que retrató Manet. Fijaros, hay una gran diferencia entre Ber Morisot y la Ingenua con el cuadro de Ingres, porque nos damos cuenta que incluso ya no pintando un paisaje, sino captando lo que es un rostro, las aspiraciones son totalmente distintas. Mientras que Ingres trata de sacar todo lo noble, lo clásico y lo intemporal que tiene Madame de Banshee con una técnica totalmente depurada y perfecta, lo que vemos en los cuadros de Manet y de Renoir, y por favor, digo, hay dos pintores, hay uno que es Manet y otro Monet, es que me estoy acordando, porque muchas veces lo digo también a mis alumnos, no me confundáis Manet con Monet, son dos pintores distintos, ahora los vais a distinguir rápidamente. Entonces, Manet pinta Ber Morisot, fijaros qué maravilla, cómo capta lo que es el gesto, cómo capta lo que es la introspección psicológica, que es lo mismo que va a hacer Renoir con la Ingenua, y que por eso la titula la Ingenua, es decir, que vemos también cómo ciertamente, gracias a una factura, ahora veremos, rápida, espontánea, se capta lo que es el momento luminoso, sino que también se capta lo que es el ángel, lo que es el gesto, lo que es la introspección psicológica de la persona. ¿Qué es lo que sacrificamos? Pues lógicamente, lo que sería esa apariencia de factura, de haber trabajado muchas horas, que es lo que también enfadaba mucho a los de la academia, esto lo has hecho en cinco minutos, esto lo puede hacer cualquiera, esto es muy rápido, bueno, pero aunque sea de una factura rápida, no lo puede hacer cualquiera, eso también lo sabemos. Bien, pues sí, efectivamente Manet es muy importante en la historia del impresionismo, de hecho es el padre del impresionismo, Manet y su famoso almuerzo sobre la hierba, que lo tenéis ahí, es un cuadro que fue un auténtico escándalo en 1863, o sea, seis años antes de que nuestros jóvenes fueran a la grenulerí, porque nuestro amigo Manet, que era un tipo de la alta burguesía, le sobraba el dinero y se podía permitir los escándalos, no tenía ningún problema, pues le dio por meter el dedo en el ojo a los miembros de la academia, ¿con qué? Pues con un cuadro que trataba de poner en tela de juicio lo que era el sentido, la coherencia, incluso el interés de los temas mitológicos dentro de la academia, dentro de la historia del arte, ¿y qué es lo que hacía Manet? Pues Manet hacía una burla, porque cogía un par de ninfas, las metía en un parque parisino y las sentaba junto a dos domingueros parisinos del siglo XIX, con lo cual el choque era tan tremendo que los visitantes del salón de 1863 se enfadaban muchísimo, porque veían una cosa ahí como medio erótico, pornográfica, que no tenía sentido, que realmente era una broma pesada para que realmente los académicos se replantearan que los temas mitológicos, que sí, que eran muy nobles, pero que eran absolutamente vacíos. Por cierto, que nuestro amigo Manet tuvo el triste honor de inaugurar, junto con otros excluidos, el salón de los rechazados, porque Napoleón III tuvo que dar la razón a todos los que eran hijos de papá, por cierto, como Manet, que era de una familia muy poderosa, como los catedráticos del salón donde exponían todos los años los grandes maestros, pues como rechazaban a todos estos jóvenes que estaban locos y hacían unos cuadros muy raros, pues Napoleón III tomó una decisión pues así salomónica un poco dudosa, que fue, bueno, pues venga, al lado ponemos el salón de los rechazados y el público decida, o el público iba ahí, pues imaginaros, como al túnel de la risa, pues a echar una risa a saber quiénes eran los fracasados que estaban en el salón de los rechazados. El cuadro del almuerzo sobre la hierba fue un escándalo tal que duró tres días, lo tuvieron que descolgar porque la gente incluso lo golpeaba con los bastones y llamaban a Mané a ver si estaba por ahí. Este es un cuadro de Fandil Latour que es un homenaje al grupo de Batignols. El grupo de Batignols es la reunión que hacía el experto, el experto en modernidad, el gran transgresor Mané, en el Café Gerbois que estaba en el barrio de Batignols donde él mismo tenía su estudio, una zona realmente donde solamente podía ir al estudio la gente con dinero, y entonces ahí reunía a todos sus discípulos. Y en una tertulia que quería ser muy divertida pues iban jóvenes pues como ¿se ve el ratón? O sea, ¿se ve el cursor? No lo sé. Pues este es el maestro Mané haciendo el cuadro, bueno, no vamos a entrar ahora en nombres. Este es el joven Renoir, el sombrero. Este es Moné con O, ¿vale? Este es Basile que era una joven promesa, un artista interesantísimo que desgraciadamente falleció en la guerra franco-prusiana y este es Emil Sola, el famoso novelista naturalista que también contaba las cosas como las veía, no como debían ser, ¿no? Que ese es el gran reto que tienen. Entonces, este es el mentor de los jóvenes pintores. Estos jóvenes pintores, fijaros ahí, de nuevo, estos cuadros no están, unos de Moné y otros de Mané. Estos jóvenes pintores que están apadrinados por un pintor experimentado como Mané les va a impulsar a que propongan una nueva mirada sobre las cosas. ¿A partir de qué? Pues igual que en El almuerzo sobre la hierba una mirada mucho más sincera, mucho más sencilla. Ya veremos que Mané les va a inocular el interés por la pintura española y muy concretamente por Velázquez que les va a influir mucho. También les habla de la fotografía y que los impresionistas se pueden y se deben fiar de la fotografía porque sintetiza muy bien lo que es la realidad y por supuesto del arte japonés. O sea, para que veáis el cóctel de estos pintores modernos era realmente importante. Pero hay una cosa también que nos debe importar. Es paradójico porque todos los pintores modernos están contra el progreso y muy concretamente contra el progreso industrial menos los impresionistas. ¿Por qué? Bueno, los impresionistas incluso lo veneran. Tienen mucho interés por varias razones. La primera es que gracias al progreso industrial, gracias al arbustido industrial, los materiales de Bellas Artes se han abaratado. Ya no es necesario tener un equipo de gente que te está machacando los pigmentos, mezclándolos con aceite de linaza, guardándolos en vejiguitas que duraban tres días, sino que ahora para empezar los propios pigmentos y la pintura se puede hacer de una manera química, sin unos pigmentos carísimos de origen animal o mineral, sino que son de un coste bajo relativamente, además en sus botecitos de zinc que se pueden cerrar perfectamente, herméticamente, y luego incluso los lienzos de imprimación industrial. Es decir, están las condiciones servidas para que el arte se democratice y ya los artistas no tengan que ser de la aristocracia o de la alta burguesía, como tradicionalmente eran, o de alguna manera estaban protegidos por algún mecenas que creía en su talento, porque si no era imposible realmente llevar a cabo una carrera artística. Entonces, es muy curioso porque, por una parte, lo que son los materiales de Bellas Artes, pero luego, por otra parte, aman el ferrocarril, pero es lógico que lo amaran, porque gracias al ferrocarril por un par de francos podían ir a la grenulerí y podían ir a las afueras de París y encontrarse con la belleza de la naturaleza, no lo que estaban viviendo en un París que estaba muy industrializado, en una ciudad que no es como la conocemos hoy, es verdad que empezaba a ser la ciudad del ensanche del Baron Haussmann de Napoleón III, pero todavía era una ciudad bastante insana para vivir. entonces, hay otra cuestión muy interesante que es que el ferrocarril y esta es una hipótesis pues muy bonita, también educa la mirada de los impresionistas, porque el ferrocarril que tampoco viajaba a grandes velocidades, viajaba a unos 40 km por hora o por ahí, una cosa prodigiosa en la época, les va a proporcionar una nueva visión del mundo a los impresionistas, una mirada fugaz de las cosas, una mirada sobre cosas que pierden los contornos y que se asemeja mucho al tipo de pincelada totalmente rápida e inconcreta que utilizan los impresionistas. Cuando vemos a Manet que retrata a Manet pintando que llegaban allí a la Grenouleri también por otro par de francos, la verdad es que era un plan muy divertido porque llevaban en su macuto un queso, vino, las pinturas y ya alquilaban una barca y echaban el día, o sea, fantástico, se volvía luego por la noche a casa, pues qué más se puede pedir. Y luego, ahora nos parece muy bonito este cuadro de Manet de la estación de Saint-Lazare, qué bonito, qué bello y siempre les digo, les recuerdo a mis alumnos de grado, bueno, esto es tan bonito y tan poético como si ahora cogiéramos un lienzo y nos fuéramos al intercambiador de Moncloa, o sea, es igual de poético, no tiene nada de poético, pero esto también nos está dictando que el impresionista no discrimina, es que no le interesa, igual que a los realistas, al movimiento realista que le precede, tampoco le interesa discriminar, él quiere representar simplemente el momento luminoso e introduce lo bello estéticamente y lo que tampoco a lo mejor es muy agradable para la mirada y de hecho este tipo de cuadros también en la época son un poco escándalo, porque la gente no lo entiende, a mí ponme un par de ninfas y un tema mitológico porque es que esto de que me pongas una estación de tren no lo entiendo, ¿no? Bien, entender el impresionismo y de nuevo aquí os estoy poniendo unas, son series muy famosas que hizo Monet, Monet, junto con Renoir desarrollan el lenguaje impresionista, pero no podemos negar una cosa, el auténtico líder, el que impulsó el impresionismo fue Monet y Monet además su etapa naturalista del impresionismo es realmente espectacular porque demuestra cuál es el sentido y el objetivo del impresionismo, que no es otro que observar la luz, que no es otro que representar, captar ese momento luminoso, fugaz, que hace, y esto es lo interesante de las series de Monet, que hace que un mismo objeto a diferentes horas del día y en diferentes momentos, en diferentes estaciones del año, parezca un edificio totalmente distinto y tenemos la sabiduría de un hombre que era un observador del mundo como Monet, que decía que dependiendo de cómo incida la luz, pues el agua puede parecer piedra y la piedra puede parecer agua, ¿no? Esto también nos lleva a otro lugar muy curioso, el idealismo parte siempre de representar el mundo a partir de arquetipos mentales, ¿no? Y otra cuestión, pues que me gusta preguntar a mis alumnos, ¿no? Es, esto es muy típico, ¿no? ¿De qué color es el cielo? Y todos estaréis pensando, joder, chupado azul, ¿no? Y las nubes blancas y la hierba verde, pues no. Hoy mismo, de hecho, nos hemos levantado todos y el cielo no era nada azul, las nubes estaban muy negras y además la hierba que iluminaba ese cielo gris pues no era muy verde, desde luego, ¿no? Ciertamente nos guiamos y funcionamos por arquetipos, pero los impresionistas precisamente lo que quieren es demostrar que la realidad es mutable y que dependiendo precisamente de esa luz pues puede ser absolutamente distinta. En la exposición hay varios cuadros de esta etapa impresionista naturalista de Renoir que son auténticas joyas, ¿no? Este y otro que veremos ahora a continuación, ¿no? este de la mujer con sombrilla en un jardín que por cierto os diré que han hecho una... Bueno, al final de la exposición han cogido este cuadro y para tratar de hablar del prodigio de Renoir que reúne los cinco sentidos y ese efecto sinestésico de viendo la pintura oler las flores y tal, pues a mí personalmente me parece que no sé está bien para un taller infantil pero es que al final de la exposición te ponen este cuadro hecho así como con gotelé para que cierres los ojos o te pongan un antifaz y entonces lo tocas y dices ya tengo el tacto y hoy es un jardín como el airecillo y tal y luego tienen también unas vasijas para que huelas las flores y yo digo pues es que se lo han cargado porque a mí lo que me gusta yo digo si lo digo a saber no entro porque a mí lo que me gusta es ponerme delante del cuadro y efectivamente oler las flores porque si no ya hay trampa ya no tiene gracia pero fijaros aquí tenemos que hablar viendo este cuadro una cosa que es muy seria y es que si realmente los impresionistas querían captar el momento luminoso su batalla era contra el tiempo y es una batalla que tienes perdida si eres un pintor tradicional que coges tu paleta y vas mezclando los colores en la paleta tranquilamente y vas mirando y tal y cuando quieres recordar la nube ya ha cambiado de lugar pero vamos que ya no existe se ha disuelto como ellos quieren ser fieles a ese momento luminoso tienen que desarrollar una pincelada totalmente taquigráfica ultra urgente el gran escándalo de la época es que nuestros amigos impresionistas se merendaban un cuadro en 40 minutos amigos si es así lo hacían así de rápido y dices con la cantidad de millones que cuesta ahora y dices pues si 40 40 minutos porque si no y nos ha pasado a todos que estás hablando y de repente donde estaba el sol o la luna ahí va si ya se ha esfumado y nos pasa hasta conduciendo nos damos cuenta de la fugacidad del tiempo y esto les lleva a crear un tipo de pincelada fragmentada que no está casada con lo que sería el resto del cuadro no hay ningún tipo de veladura se llama popularmente vírgula que es como asterisco que es la manera más si hacéis un día la prueba hacemos un concurso de venga si pintas este si llenas de color este lienzo pequeñito te doy lo mismo millones que a Moné en la última subasta de Socebis seguro que seguro que pondréis mucho interés ¿no? entonces ya os daréis cuenta que realmente es como pues como si o sea es mojar el pincel en un color y hacer ¡zas! y es golpear es un golpeo que es lo que estamos viendo aquí ¿vale? pero es un golpeo certero a partir de que también yo me gusta siempre invitaros a que os pongáis en condiciones ellos quieren captar un efecto atmosférico que nos lleve casi sinestésicamente a tener hasta la sensación de calor o de frío y si tienen que captar ese momento luminoso fugaz la única manera de sintetizar toda esa cantidad de información que nos llega a los sentidos es entornar los ojos entonces si ahora entornáis un momento los ojos veréis de alguna manera la sensación que tenía Renoir cuando estaba en ese jardín tan tupido tan precioso ¿no? con esas figuras que están abriéndose paso ¿no? como si fuera casi una selva de flores ¿no? para entender exactamente cómo gracias a entornar los ojos él está sintetizando mucho esa cantidad de estímulos que le están asaltando ¿no? y cómo lógicamente está trabajando con esa con ese registro pero fijaros aquí el protagonista el protagonista es la es la luz captar la luz sí pero en realidad para un pintor el protagonista y para un pintor como el naturalista el protagonista es sin duda el color la conclusión a la que llegan es que si quieren representar el mundo visible y un par de siglos antes Newton ha descompuesto el espectro luminoso visible que es el que vemos en el arco iris a partir de un ad de luz blanca que atraviesa un prisma transparente nos damos cuenta que realmente el espectro visible se resume en lo que serían los tres primarios y los tres secundarios y se dan cuenta que con esa paleta tan limitada se puede representar el mundo se puede representar la sensación visible que tenemos ¿vale? y sin tener que hacer mezclas muy complejas de hecho ellos no mezclan el color en la paleta tienen tal urgencia que mezclan el color en el propio lienzo y a veces se mezcla pero son pinceladas yuxtapuestas ¿vale? es muy interesante porque intuitivamente los impresionistas se dan cuenta de algo que luego será una teoría científica y que tiene que ver con nuestra fisiología ¿cómo vemos el mundo? es la teoría de los contrastes simultáneos que básicamente lo que dice es las sombras no son negras las sombras están tintadas de un color tienen un cierto cromatismo lógicamente si estamos en un ámbito de tan poca luz como la que estamos ahora mismo aquí pues las sombras no tienen un matiz lumínico pero si vais al desierto si vais al mediterráneo si vais incluso a la nieve os podéis dar cuenta que es muy curioso porque nuestro ojo siempre fabrica el complementario de la sombra que mancha el cuerpo sobre el que cae de tal manera que el complementario es justo el color que está enfrente entonces hay tres planes de complementarios ¿vale? bueno de tal manera que si vemos sombras sombras en la hierba ¿vale? van a ser hombre no de este magenta ¿vale? pero van a tener un tono cálido tono rojizo que es el que empiezan a ver básicamente hay un juego muy básico que incluso los niños lo aprenden desde pequeñitos que es la dualidad entre colores cálidos y fríos ¿no? entonces los cálidos serían para la luz los fríos serían para la sombra y eso lo desarrollan intuitivamente a partir de la observación los impresionistas de tal manera que empiezan a colorear las sombras esto va a ser también un escándalo para los para los académicos ¿no? que dicen pero ¿desde cuándo se ven las cosas así? ¿no? y les meten además pues unas críticas realmente terribles pero fijaros después de ver una obra como esta de Renoir yo quiero que veáis pues al hombre que triunfaba en los salones organizados por la academia que era Boguero nos damos cuenta que la tradición la pintura la había convertido en simplemente un juego de claroscuros en los que se jugaban con las carnaciones con lo que era el color carne pero que básicamente era blanco y negro y un juego peligrosísimo en el que de la pintura estaba desapareciendo lo fundamental de la pintura que es el color por lo que de alguna manera estos jóvenes pintores han llegado a la escena artística y cultural para reivindicar la pureza y la belleza intrínseca de color Boguero era un hombre que en aquel momento quien le iba a decir que hoy nadie le iba a conocer salvo los especialistas y los que han hecho historia del arte o bellas artes porque realmente ha caído en el olvido porque sus cuadros son totalmente convencionales son totalmente académicos son bellos si vais al museo d'Orsay en París el museo d'Orsay hizo algo muy interesante hace 20 años porque sacó los fondos de los académicos que de repente los modernos se pusieron muy de moda y de repente todos condenados los académicos bueno pues podéis ir allí y podéis tomar nota y ver que efectivamente bueno pues los cuadros académicos son monumentales pero les falta frescura son como demasiado pesados plumbeos y la frescura que te traen cuadros alucinantes como este de Renoir que tenéis en la exposición es un cuadro sencillito de hecho a la mujer de Monet el matrimonio Monet Renoir es el que venía de una extracción de una extracción más humilde sus padres eran el padre era sastre y la madre era modista y en momentos en los que el hombre pues no podía mantenerse porque no vendía pues una escoba pues Monet pues se lo llevaba a su casa un pobre Monet que también las pasaba canutas eran auténticos bohemios no tenían prácticamente para vivir en aquellos momentos terribles pero fijaros con cuadros como este nos damos cuenta que la belleza de la pintura no reside en el trabajo reside en tener claras las ideas y a mí me gusta siempre decir igual que un buen orador que dice las cosas rápido y sencillo y no entra en circunloquios porque muchas veces la exhibición de dominio de técnica acaba en un ejercicio que que acaba con la frescura de la obra y no te acaba transmitiendo absolutamente nada ¿no? esto lo dirá Goguen también por carta desde Tahití ¿no? si es que la academia ha acabado con el sentimiento con la emoción es todo tan aburrido es todo tan previsible que es como una factura de bueno pues venga ya después de dominar una técnica voy a aburrir al público ¿no? con temas totalmente convencionales y aquí lo que vemos es la mirada rápida y fugaz de una amiga que es la mujer de Monet que está con un vestido precioso que se ha sentado sobre esos cojines que son como de raso que emiten un brillo y fijaros como ha solucionado la cara el rostro es una sola pincelada y sobre esa pincelada luego ha puesto unas pinceladas más pequeñitas de negro para indicarnos donde está una mirada y un rostro es una persona que está mirando simplemente ¿no? como si le fuéramos a hacer ahora mismo una foto con nuestro móvil ¿no? hay una cosa especial en Renoir ¿no? estamos hablando ahora de lo que sería la carrera impresionista oficial que es la que probablemente todos vosotros ¿vale? salvo aquí algunos exalumnos que veo muchas gracias por venir amigos los alumni la segunda parte de algunos impresionistas es lo que no conocéis y es lo que yo os quiero revelar que os vais a encontrar en la exposición esta de Renoir entonces es muy curioso porque en la etapa impresionista naturalista que trata de representar el mundo como lo ve ya vemos a un Renoir que se diferencia de sus amigos Monet le convenció para ir al campo un par de días pero es que a Renoir realmente el paisaje le da igual es que no le gusta el campo de hecho al cabo de los años le acabará diciendo también un amigo es que son muy incómodos o sea está bien el campo la concentración esa de 40 minutos de tu venga tengo que captar tal cuando en realidad a mí lo que me van son las personas a Renoir le gusta pintar al hombre y a la mujer y no lo puede evitar incluso en su etapa más impresionista más naturalista más típica de 1874 a 1880 que sería como la etapa más típica más convencional porque ya veremos lo que le pasa a continuación entonces es muy interesante fijaros que pincelada que es muy constructiva os tengo que comentar una anécdota y es que Renoir es es el rebelde dentro de los impresionistas ya veremos porque por dos razones la primera os la cuento ahora resulta que claro los impresionistas se han dado cuenta que si quieren captar si quieren representar el efecto atmosférico tienen que utilizar los colores que existen en ese espectro luminoso visible y que meter si metes óleo negro te lo cargas solución Monet Pizarro Sisley no utilizan el negro el negro pero el gris muy oscuro se puede conseguir si mezcláis lo veis ahí en la mezcla de los colores primarios pues lo que sería el verde ese violeta y el rojo conseguiríamos algo que es un negro bueno pero los impresionistas no utilizaron el negro igual que tenían un truco muy divertido que eran pinceles rectos cuadrados vale cada punta la ponían de un color y el complementario para pintar lo que era el árbol de esa manera estaban pintando luz y sombra a la vez vale y es muy típico ver de repente que son dos pinceladas paralelas porque el truco lo han pillado el amarillo con el azul entonces le está haciendo la sombra bueno pues nuestro amigo Renoir quería utilizar el negro porque a el negro le gustaba y dice ¿por qué no voy a utilizar el negro? y hizo muy bien claro porque los modernos que buscan la libertad pues la obtienen entonces cuando vemos los cuadros si comparáis cuadros de Monet de Sisley de Pizarro con los de Renoir os dais cuenta que los de Renoir tienen mucho más contraste pero tienen mucho más contraste por eso porque es que mete negro de tubo porque es que él quiere ese negro y es un buen ejemplo aquí en el paseo fijaros que es una pincelada muy constructiva que genera algo que ya veremos que es otra de sus obsesiones que es lo táctil pero fijaros 1870 faltan cuatro años para la primera exposición impresionista y Renoir empieza a desarrollar lo que lo que se conoce como una pincelada totalmente suave blandita algunos la llaman con bastante malabado un poco sobada y tal yo prefiero llamarla algodonosa lo leí una vez y me dije me quedo con lo de algodonosa porque realmente es una pincelada en la que perdemos lo que sería esa pincelada fragmentada que hemos visto sobre todo en Monet y de repente es la típica pincelada de Renoir y ya veremos como efectivamente de esta manera también está consiguiendo una personalidad absolutamente propia y nos recuerda a un no he querido meter muchísimos cuadros que no estuvieran en la exposición pero hay un torso desnudo de Renoir que es muy famoso que es una mujer que le llega a la luz de diferentes puntos y entonces vemos esa sensación de algo totalmente inconcreto hay algo que es evidente claro el hilo conductor de la exposición del Thyssen es la intimidad que es a lo que se refiere en todo este tipo de cuadros la selección de los cuadros están cogidos escogidos pues lógicamente la relación que tiene con un pintor que es que le interesan las relaciones humanas vale y los dos amantes que se retiran por el bosque y ya veremos luego volveremos a hablar de ellos o fijaros aquí no confidencias y ponen entre paréntesis secretos no o sea entonces ¿qué momento le interesa realmente a Renoir? ¿le interesa el momento luminoso? pues no le interesa el momento luminoso ni siquiera en su momento más impresionista que va a dar ahí la cara en 1874 le interesan las personas y las relaciones que se entablan entre las personas y la psicología profunda y le interesa la soledad de los interiores burgueses en las que efectivamente podemos sentir esa sinestesia podemos experimentar con un sentido lo que experimentamos por otro cuando vemos una mujer tan elegante en ese interior decimonónico tocando el piano pues nos parece estar escuchando pues algo que es muy impresionista que es Debussy y eso es una gozada yo os invito a que si vais a ver esta exposición ya sabéis que bueno podéis comentarlo pero si vais solos os ponéis a Debussy y es una pasada ¿no? o sea empiezas como arabesco y tal ¿no? porque Debussy es el músico impresionista entonces es la banda sonora de lo que sería esa sensación fugaz como inmaterial pues así es la música de Debussy y así son también esos interiores llenos de calidez llenos de una atmósfera que se ve como muy cerrada pero a la vez llena de sentimiento ¿no? y claro que le interesa el momento luminoso le interesa y por eso volvemos a poner aquí a la ingenua ¿no? la ingenua que literalmente se chupa un dedo o la soñadora pues que la vemos también que es una chica pues que vive el futuro plenamente y que está muy muy ilusionada y llegamos pues seguramente a la obra cumbre la más no sé hay muchas obras interesantes en la exposición esta es la esta es la más famosa pero en mi opinión tampoco es la mejor bueno depende porque veremos que hay dos épocas bien diferenciadas en esta exposición pero ciertamente es una obra maestra en un aspecto es un Renoir ¿por qué decimos esto? pues porque Monet es un pintor de agua Sisley también Pizarro le gusta mucho la tierra los árboles pero es que a este hombre le gustan las personas y le gusta representar las relaciones que se entablan a partir de situaciones que no son muy decorosas por otra parte que es una sobremesa que ya no hay nada que enseñar en la mesa que es ese momento maravilloso que los que fumamos un cigarro después de comer lo sabemos ese momento de la combustión del cigarrillo que está experimentando el caballero ahí a la derecha es un momento mágico está el hombre en el séptimo cielo y las mujeres pues le están contemplando y se miran entre ellas y hay una relación ahí que se nos escapa pero que está llena de intenciones ocultas por otra parte hay algo que es muy interesante también a la hora de comparar a Renoir con sus amigos impresionistas porque fijaros lo interesante de Renoir que además era una persona muy cariñosa muy afable que le gustaba la relación humana incluso con sus modelos entablaba una relación correcta llena de educación y honestidad y que se nota además cuando lo representa representa muy bien a las personas que conoce porque está retratándoles también el alma frente a una mirada atípica del naturalismo que es el naturalismo de Zola o de Flaubert en literatura que es un distanciamiento que es un tono muy periodístico para que nos entendamos es meramente informativo con una distancia con una frialdad de decir yo lo vi así soy testigo de esta situación y te describen como Flaubert en Madame Bovary cuando toma el arsénico no se despeina nada y lo hace de una manera totalmente fría como esa mujer se envenena a sí misma entonces en ese sentido la empatía que notamos de Renoir con los que retrata y los que retratan los retratados entre sí no la tienen otros grandísimos pintores como Manet cuando pinta en el café en el que retrata un momento fugaz en el follón en el lío del café concierto y de repente pues vemos al señorito con la amiga que tiene al lado y al fondo la otra está pegando un trago a la cerveza cada uno está a lo suyo ¿vale? no quieren representar ese caos maravilloso también de ruido de vida y de de vivir la vida y divertirse ¿no? bebiendo y disfrutando de la música que es que hay al fondo en el teatrillo pero realmente la categoría en la que la historia del arte mete a a Manet y también al famosísimo de gas es la de flanera que significa mirón son mirones son miradas furtivas sobre personas de las que no conocen absolutamente nada pero que les inquieta saber algo sobre ellos y lo representan pues en escenas muy cinematográficas también ¿no? que son las del artista bohemio que se va al bar saca su cuaderno de apuntes ¿no? y empieza de repente a tomar apuntes pues de una chica pelirroja que le ha interesado mucho o de un tipo que tiene un rostro muy demacrado y de repente empieza a tomar apuntes pero no tiene no tiene ninguna relación con ellos y de hecho se toma su cerveza y se va es totalmente distinta la relación que entabla Renoir con sus retratados porque él sí quiere saber que es de ellos y se introduce en ellos para representar una calidez un alma ¿no? fuera de lo que sería pues en el café de Degas que es un grandísimo artista por otra parte pero que si os dais cuenta pues nos retrata de una manera subjetiva la gozada del cuadro de En el café es que estamos sentados en una mesa estamos experimentando os dais cuenta que Degas ha retratado hasta la arista de la mesa en la que él tiene su bebida y sobre el que está haciendo el apunte entonces las mesas nos hacen el recorrido visual para llevarnos a un cuadro que también es conocido como La Absenta porque vemos al bohemio que está pues como entreaburrido y no sabiendo qué hacer y luego la mujer que está como atontada por el alcohol atontada por una bebida alucinógena que le gustaba mucho a Vincent Van Gogh que era La Absenta ¿no? y que tenía un poder alucinógeno y que dejaba a la gente pues drogada literalmente pero nada de ellos podemos decir salvo eso que están tirados en el bar tirados literalmente y eso lo vimos en los retratos que hace Renoir Renoir llevaba muy a gala había muchos artistas que les parecía una especie como de prostitución hacer retratos por encargo pero como Renoir era la situación humilde él decía bueno igual que mis padres trabajaban por encargo yo también hago mis retratos ¿no? y entonces él sobrevivió realmente y pudo hacer los cuadros que le gustaban gracias a estar siempre haciendo retratos hasta el final de su vida ¿no? además era una cosa a la que se obligaba entonces en este caso pues son los hijos de Durán Ruel que es un famoso marchante ¿no? y fijaros que interesante porque hay algo que quiere lo que quiere incidir la exposición del Thyssen ¿no? y que es algo que yo creo que os habréis ido dando cuenta ¿no? y es para un pintor hay tres variables una es el color lógicamente otra es el gesto que es la pincelada que hemos visto que la de Renoir es muy algodonosa y la de Monet es muy arabesco pero hay otra que es la materia la costra la cantidad de óleo que deposita sobre el soporte el pintor y en este caso nuestro amigo Renoir es un campeón igual que lo fue Vincent Van Gogh ¿no? o sea hay un elemento que nos atrae de los cuadros de Renoir y es su materialidad es su aspecto absolutamente táctil que como una buena escultura necesitas casi tocarla ¿no? necesitas casi pasar la mano que era algo que él mismo decía de sus cuadros y de los cuadros que le gustaban para que un cuadro me guste me tiene que apetecer pasar la mano por encima tiene que tener un elemento absolutamente táctil si os dais cuenta fijaros que corporeidad tienen ahí los hermanos que además fijaros como lo táctil también es dentro de los personajes los personajes de Renoir no tienen distancia están siempre juntos están pegados se tocan se rozan hay un ámbito afectivo que es muy importante y que tiene muy en cuenta Renoir ¿no? bien otra joyita que tenemos en la exposición es Le Moulin de la Galette pero es el boceto ¿no? entonces bueno a partir de ahí pues ha habido algunos digitales que he visto que ya son son tonterías porque la exposición del Thyssen es una maravilla pero ya está el pique servido porque resulta que es que en la fundación MAFRE de Barcelona está el cuadro y dice joder podía haber llegado a Madrid ¿no? bueno no pasa nada yo siempre digo que realmente cuando hemos contemplado alguna vez un cuadro sobre fundamentalmente si ha sido el cuadro original nos hemos apropiado de él ya para toda la vida no hace falta que lo tengamos en casa ¿no? que lo tengamos ahí como propiedad nuestra sino que ya forma parte de nosotros ya para toda la vida ¿no? entonces bien el boceto pues es muy interesante para entender que lógicamente es que es el cuadro más famoso insisto de la etapa meramente impresionista de Renoir porque es una pasada aquí vemos el encaje aquí vemos lo que es el procedimiento que luego llevará a cabo ¿dónde? en el estudio aquí ya estamos viendo a un impresionista entre comillas tramposo porque de alguna manera es verdad que él ha visto esta escena ¿vale? ha hecho un apunte rápido pero luego ha contratado a sus modelos para hacerlo en estudio para hacerlo es verdad con una factura realmente rápida pero hay muchas anécdotas de Renoir que hace cosas de memoria o tal bueno estas son sus pequeñas trampitas también igual que ningún impresionista seguro que terminaba sus cuadros in situ luego le meterían un par de pinceladas en casa seguro pero bueno son cosas que no se cuentan entonces ¿qué es lo alucinante del apunte que acaba por construir este este grandísimo cuadro? pues a mí también me gusta comentar a mis alumnos de grado que es como o sea es como meterse en camisa de 27 varas ¿no? es una cosa muy peligrosa porque ciertamente demuestra que ha entendido que el principal reto del impresionismo es la captación de la luz y es que esta escena tiene tres fuentes de luz diferentes es una es una auténtica locura y yo digo siempre si esto se lo encarga el típico director de cine a un director de fotografía dimite porque le dice mira quiero que me hagas vamos a hacer la siguiente escena de los enamorados la vamos a hacer en un parque al aire libre que está atardeciendo que se filtra la luz entre los árboles y crea luces y sombra y se empieza a encender la luz de gas un follón importantísimo y sin embargo consigue crear esa diversidad de luces y lo más importante que es lo que nos debe impactar de este cuadro con una pincelada rápida espontánea algodonosa un poquito sobada que crea perfectamente esos golpes de luz en lo que es la levita de este señor que nos da la espalda o de las chicas que están ahí delante o fijaros lo que es esta pareja que maravilla como ha captado lo que sería ese movimiento de baile ese paso de baile en el que de nuevo la sinestesia nos asiste y parece que estamos en todo el lío en toda la algarabía que estamos oyendo a la banda tocar y como gracias a unas pinceladas rápidas consigue introducirnos en lo que sería esa tormenta de estímulos que si nosotros fuéramos a una discoteca y tratáramos de representar todos esos estímulos sonoros visuales de gente andando tal de repente venga capta un momento nos marearíamos porque son demasiados y sin embargo consigue sintetizarlos de una manera maravillosa pero lo más alucinante es que gracias a esa pincelada inconcreta capta la vida la vida fugaz que somos las personas cuando nos estamos moviendo que son las chicas que están aquí con los chicos cuando están coqueteando están ligoteando y están vivos y se están riendo lo están pasando genial y están hablando y están guiando los ojos y los abren a la vez y no pueden estar representados de una manera totalmente finí porque eso sería convertirlos en estatuas de sal sería convertirlos pues casi en el labor de taxidernista es un cuadro vibrante vivo y que lógicamente es una obra maestra pero amigos llegamos a un año fatídico en la historia de Renoir 1883 nueva etapa entra en crisis nuestro amigo entra en crisis después de muchos años pintando de una manera veloz de una manera valiente de una manera fresca y espontánea tratando de captar o el momento luminoso o el momento psicológico de repente le llega a a confiar a su galerista le dice mi trabajo se colapsó había llevado el impresionismo hasta el final y llegué a la conclusión de que no sabía pintar ni dibujar pero de repente al hombre le entra un bajón él que ha sido el único de los impresionistas que entró en la escuela de bellas artes o sea por mérito propio entró en bellas artes porque el resto y donde él conoce a los impresionistas es en una academia privada de pago que es muy prestigiosa y que preparaba muy bien a los futuros artistas que era la academia de Gleyre ¿vale? ahí es donde conoce al resto de los impresionistas pero es el único impresionista que se ha ganado el derecho a estudiar en bellas artes entonces le entra un bajón probablemente se reencuentra con todas esas Venus y Apolos que en su juventud ha estado copiando y un buen día se siente ridículo haciendo cuadros que como él mismo dirá cuando ella es mayor le dice no tomes muy en serio todos esos pintarrajos literal está traducido así los pintarrajos él habla de los pintarrajos en la década de los 70 o sea cuando él expone con los impresionistas le llega a perder un poco el respeto ¿vale? por eso a los artistas cuando tienen arrepentimientos hay que alejarles la obra porque en un mal momento destruyen obra muchos artistas que han destruido obra por ejemplo me voy a enrollar ahora como chillida y tal ¿no? pues de repente dice ¿qué hice yo esto? y de repente un día pues como hizo un San Sebastián atascó la chimenea de su madre ¿no? porque tiene un arrepentimiento y luego pues la gente llora ¿no? porque dice nos hemos perdido en la etapa de un grandísimo artista ¿no? pero Renoir es lógico que tuviera hasta cierto punto tiene sentido que tuviera una crisis porque es una crisis que va a pasar también nuestro amigo Monet y es una crisis que le ocurre a todo artista que es un buscador que es la naturaleza misma de un artista y que es un experimentador y que no se conforma con haber alcanzado una cima porque eso a lo que le lleva es acopiarse continuamente entonces en esa evolución pues el pobre Renoir le pasa un poco lo que a Monet ¿qué le pasa? en realidad tiene una adolescencia pero él no lo sabe está pasando por un auténtico sufrimiento porque está pasando del impresionismo al post-impresionismo ¿y qué es el post-impresionismo? lo vais a entender rápido se entiende mejor con Monet por eso lo he puesto en verde porque este cuadro no lo vais a ver Monet es el pintor impresionista de manual impresionista entonces Monet que coge su amigo Sisley en 1871 está ya la guerra se alista se alista Basile y muere en la guerra se alista también Manet y se alista también Renoir no les pasa nada afortunadamente pero Monet se va a Londres con su amigo Sisley que es de familia británica a pintar el Támesis y cuando pinta el Támesis Monet nos damos cuenta en 1871 que está consiguiendo el objetivo impresionista naturalista que es el efecto atmosférico el Londres brumoso gris triste con el palacio Westminster al fondo bueno perfecto pero es curiosísimo porque Monet es le ocurre exactamente lo mismo que a Renoir pasa por una crisis porque de repente se plantea una cosa la obsesión por representar el motivo tal y como lo ve tiene sentido es eso realmente arte copiar el mundo como lo vemos ¿qué es lo que les pasa? les pasa una cosa curiosísima hemos hablado de la vírgula hemos hablado de la pincelada rápida hemos hablado de los colores puros también ¿cierto? pues al final a Renoir y a Monet lo que les pasa es que se acaban enamorando del medio de la libertad técnica del color puro de la pincelada libre de tal manera que nuestro amigo Monet años después cuando vuelve al támesis ve este támesis ¿está ardiendo el támesis? no no está ardiendo el támesis lo que le pasa a nuestro amigo Monet es que ha entendido que realmente el medio es el protagonista la libertad que los impresionistas han conseguido tratando de captar el momento luminoso hay que desvincularlo del fin que tiene el arte no hay que obsesionarse con copiar el mundo como lo ves lo interesante del arte es interpretar el mundo libremente yo siempre me gusta poner una analogía fijaros aquí Monet es un músico que se ciñe a la partitura que le ha dado la realidad y la interpreta fielmente como un notario ni quita ni pone es fiel a los a lo que le dictan sus sentidos ¿vale? pero Monet a lo largo del tiempo utilizando esa técnica ese arabesco esos colores puros lo mismo que le pasa a Renoir aquí utilizando el color no puede evitar acabar interpretando de manera libre todo lo que tiene delante de los ojos de tal manera que efectivamente al final Monet y Renoir cuando empiezan a utilizar de manera totalmente libre el color con la intensidad que les da la gana han dejado de ser músicos convencionales para convertirse en músicos de jazz ese es el gran cambio ¿en qué consiste el jazz? en la improvisación alguien te da un motivo y tú a partir de ahí llevas a cabo un auténtico diálogo ¿qué es lo interesante? pues lo interesante es que el artista deja de ser un mero documentalista para ser un poeta porque eso es lo que hace el poeta interpreta la realidad y nos propone una visión totalmente personal del mundo como lo ve él entonces a mí también me gusta decir siempre que y ahora leeré una cita de Proust que es interesantísima acerca de Renoir pero que lo entenderéis aquí fijaros este es el palacio de Westminster de Londres ¿vale? lo ha pintado un tal Monet este es el palacio de Westminster no de Londres este palacio de Westminster es solo de Monet amigos ya podéis ir a Londres que no lo vais a ver allí es solo de Monet se ha apropiado del mundo de la realidad y nos la propone pues planteando un nuevo lenguaje estamos en el post-impresionismo por eso os decía la exposición del Thyssen es una ocasión alucinante no para que reflexionéis sobre la intimidad en Renoir que también es interesante lo alucinante de esa exposición es que está muy bien repartido porque la mitad de los cuadros son naturalistas y la otra mitad de los cuadros son de una etapa que es conocida como etapa agria ya veremos que hay un chiste en francés porque en realidad quiere ser una etapa ingresiana que es como ácida es una etapa que de repente le dicen a este hombre que le ha pasado en los ojos porque tiene que subir así los colores no es una cosa rara es unos colores demasiado subidos no pero porque en realidad él ya no quiere proponer una experiencia meramente figurativa sobre la realidad él lo que quiere proponer es una experiencia expresiva subjetiva del poeta que lleva dentro muchos años después bueno tampoco tantos 20 años después Picasso que era un tipo muy inteligente analiza la cosa de la siguiente manera en un momento en el que la fotografía está avanzando y sabe captar la realidad de una manera totalmente notarial perfecta científica hay que agradecer a la fotografía dice Picasso que haya liberado del yugo de la realidad al artista es decir el artista ya no tiene que ser un copión de la realidad sino que se puede dedicar a ser un poeta y a proponer nuevos mundos no a copiar un mundo sino a proponer su propio mundo un mundo en el que las reglas las pone él a partir de series en las que la improvisación en que consiste pues a partir de un matiz luminoso que puede ver en un barco que pasa juega con complementarios que es lo interesante de los complementarios es el contraste simultáneo son las sombras pero esto sobre todo lo sabéis las mujeres cuando es vestir lo bueno de poner complementarios es que se potencia mutuamente cuando te pones un azul con un amarillo eso es la bomba porque realmente el azul es más azul y el amarillo más amarillo se potencia mutuamente entonces Monet a lo que juega es a experimentar diferentes visiones y que le pasa al palacio Westminster si le meto este azul ultramar brutal pues le pasa esto y el tío está encantado porque de repente dice bueno no tiene mucho que ver con lo veo pero es que es precioso es que me encanta y Monet tiene sus famosos salmiares ¿por qué son famosos? pues están en el Art Institute de Chicago y yo cuando los vi por primera vez me impactó porque me acordé que gracias a los salmiares un pintor muy importante de las vanguardias llamado Vasily Kandinsky ¿vale? pues como 25 años después 20 años después los ve expuestos en Alemania y de repente le impresionan porque dice oye que eran almiares o sea montones de paja lo decía el catálogo yo veía otra cosa yo veía el triunfo y la belleza del color es decir que el propio Monet está poniendo la vía para que la recorran los futuros artistas abstractos en los que efectivamente tal y como hacen los impresionistas la pintura ya no cuenta nada la pintura es bella en sí misma tan solo por la experiencia a la que nos invita pero que no es literaria no nos cuenta ninguna historia mitológica ni nos cuenta anécdota ninguna vacía de alguna manera de tema lo que es la pintura esa es o esa es la gran revolución en general del arte contemporáneo lo que importa es el cómo el cómo se pinta y no el qué el qué es lo de menos el cómo es lo más importante porque de alguna manera te estás apropiando de una realidad y estás desarrollando un nuevo lenguaje pero un nuevo lenguaje sabéis lo que significa invitar a las personas a mirar con nuevos ojos cada cuadro no cada artista cada cuadro es una invitación a abrirte de tus anteojeras que te llevan por un mundo convencional y lleno de arquetipos y eso es lo que nos propone un Monet que al final de su vida pues hace una obra que son las ninfeas que es una maravilla bueno que podéis ver en la orangería y en París y que es una gozada pero no parece que al final estamos hablando solo de Monet pero os voy a enseñar un cuadro que está en el Thyssen pero está o sea creo que además con la entrada podéis visitar también la colección permanente este seguramente uno de los cuadros más bellos de la colección permanente del Thyssen que es el puente de Charing Cross de Monet que es de la época post impresionista en la que Monet se ha dado cuenta que efectivamente que el color es para disfrutarlo no es para copiar cómo ilumina esta luz la portada o la fachada de no sé qué pero fijaros aquí en este cuadro que me consta que hay mucha gente es un cuadro bellísimo o sea además tiene unas dimensiones es el típico cuadro cuando entras en la sala la gente como además hay un banco se sienta porque se queda como extasiada es una pasada y este sí que os recomiendo que lo veáis con los ojos un poco así entornados porque de repente ves como la luz parásita ves como el ambiente ves la atmósfera ves el polvo ves todo lo que hay pero en este cuadro vemos no solamente las virtudes sino los pecados del impresionismo el impresionismo triunfa pero deja abierta una brecha que va a ocupar y preocupar a muchos artistas ¿por qué? ¿cuál es el problema del impresionismo? pues que si realmente tú estás pintando el reflejo que lanzan las cosas a tus ojos al final acabas pintando auténticos espejismos en los que el cuadro ha perdido su corporidad las cosas ya son como evanescentes nada pesa nada tiene su cuerpo y eso es lo que va a ocupar y a preocupar a pintores como Renoir como Cezanne como Gauguin como Van Gogh que quieren recuperar la materialidad perdida por los impresionistas naturalistas porque al final y esto parece que estoy aquí dando los apuntes de clase ¿no? pero vamos a ver para ser post impresionista hay que cumplir dos condiciones primero has tenido que ser impresionista vale pero lo segundo es rechazar el fin naturalista de la pintura es decir entender que la técnica que has adquirido como impresionista es para interpretar libremente la realidad y para abandonar lo que sería esa sensación evanescente de una realidad en la que los objetos no tienen cuerpo o sea los objetos están ahí porque a esta distancia determinada como reflejan la luz pues más o menos pues no sé si será una casa yo voy a pegar aquí tres pinceladas esta distancia no lo adivino muy bien ¿no? entonces de esa manera y entendiendo esto amigos os voy a mostrar el cuadro que a mí más me impactó de la exposición y estaréis todos pensando que mujer tan fea ¿no? porque a mí también o sea yo dije uff es que es muy fuerte esta mujer pero a mí me impactó porque es una bellísima pintura porque realmente no me está mostrando una persona la persona es la disculpa para proponerme un un cuadro una imagen en la que el protagonista es el color la pincelada una pincelada dura como duro es el rostro de esta persona parece que nos la estamos imaginando es el típico rostro del 19 una persona recia dura con ese pelo bien pegado ¿no? con ese cuello y con esos brazos es recia ¿no? es dura pero fijaros el fondo ¿no? de repente el fondo dices que fuerte ¿no? es que es muy fuerte pero ya no estamos hablando del retrato es una persona sí pero además de ser una persona es un cuadro y nos está hablando de la capacidad que tiene el artista yo os quiero leer ahora una cita de madre mía se me va siempre el tiempo lo siento amigos bueno os quiero leer una cita de Marcel Proust de En busca del tiempo perdido ¿vale? en la que habla de Renoir y yo lo que os he dicho antes del palacio Westminster de Monet en realidad está sacado de esta reflexión de Marcel Proust ¿vale? dice bueno dice bueno primero dice para que Renoir fuese saludado como un gran artista para lograr ser así reconocido el pintor original el artista original procede a la manera de los oculistas el tratamiento por medio de su pintura de su prosa no siempre es agradable cuando ha acabado el perito o sea el oculista nos dice ahora mire usted y he aquí el mundo y pone entre paréntesis Proust que no ha sido creado una sola vez sino con tanta frecuencia como ha surgido un artista original es decir cada artista nos invita a ver el mundo con nuevos ojos ¿no? se nos aparece dice se nos aparece enteramente diferente del antiguo pero perfectamente claro y dice pasa el tiempo y de repente te das cuenta pasan por la calle mujeres diferentes de las de antaño porque son Renoir los Renoir en los que nos negábamos ayer a ver mujeres también los coches son Renoir y el agua y el cielo sentimos ganas de pasearnos por el bosque parecido al que el primer día nos parecía todo excepto un bosque es decir Marcel Proust nos está hablando de algo que también sobre lo que reflexionó Oscar Wilde que es lo alucinante de cómo la realidad imita al arte y que efectivamente cuando nos impacta el Támesis de esta manera los que conocéis Londres y vayáis una noche brumosa experimentaréis no el Támesis de Londres experimentaréis el Támesis de Monet o de la misma manera que veíamos antes al niño con la fusta pues cuando vayáis a París y veáis a un niño vestido de gasa que ya a estas alturas va a ser un poco difícil veremos a un niño que está lleno de color y que está realmente capturado pues por el ojo de nuestro amigo Renoir cuadros maravillosos que vais a ver en la exposición son un auténtico homenaje a lo que es la materia del color un color corpóreo es algo totalmente táctil que nos habla también del cariño que tiene él por el detalle por el detalle que ha visto en su casa de su padre Saste de su madre modista el cariño y el interés por todo lo que es constructivo pero no constructivo en plan relamido del detallito último sino el cariño con lo que hace el grosor con el que trabaja casi como si fuera con espátula las flores o esas falsas odaliscas que son sus amigas que se han disfrazado o esa intimidad que vemos precisamente en estas dos chicas que también están compartiendo y fijaros que ellas son táctiles y además entre ellas se tocan hay un afecto hay una comunicación que es totalmente humana ¿no? nuestro amigo Renoir de su crisis ¿cómo va a salir? pues va a salir gracias a muchos amigos amigos como Paul Cezanne que le visita donde él tiene la finca Paul Cezanne está obsesionado con las manzanas y la montaña de Santa Victoria prácticamente es lo que pintó en toda su vida es una exageración y entonces le invita a pintar lo que ha pintado 90 cuadros mira ya llevo la he pintado 90 veces la montaña pero todavía cuando la miro descubro algo nuevo y entonces dice Renoir bueno pues si la pintas tanto será interesante y entonces bueno pues para que veáis como acaba recogiendo una cierta impronta de Paul Cezanne y de sus montañas de Santa Victoria por cierto un Paul Cezanne que es nada menos que el padre del cubismo porque si os dais cuenta Cezanne sí que está dando de una manera muy clara respuesta a la inmaterialidad del impresionismo el puente de Chiring Cross de Monet fijaros que respuesta lo que es la montaña de Santa Victoria de Cezanne que es una montaña que es que la ves y te pesa en los ojos ya y como Renoir pues ha hecho su pinito a partir de tomar muy buena nota de la factura de Cezanne o fijaros en 1895 un Vincent Van Gogh que ha fallecido cinco años atrás que Renoir pues como el resto de los impresionistas lo ha conocido no lo ha tenido muy en cuenta pero que cuando ve las obras en perspectiva pues también tiene lugar una especie como de de trabajo un poco expresionista con un tipo de pincelada que es muy tosca que es muy material y además de un paisaje que no es especialmente agradable pero que tiene esa corporidad ese aspecto absolutamente táctil que lo va a llevar también a a su ámbito más íntimo y por eso la exposición se llama lógicamente Intimidad porque se ve como Renoir quiere mucho a su familia retrata a su familia de manera por supuesto no os he puesto aquí todos los cuadros he puesto los que a mí me han parecido mucho más interesantes vais a descubrir otros interesantísimos pero que no podía meterlos entonces fijaros como transmite un momento totalmente cotidiano por cierto el niño rubito que está jugando que tiene en sus brazos Gabriel que es la prima de su mujer que ha venido a ayudarles precisamente ante el nacimiento de Jean Renoir Jean Renoir es el hijo de Renoir el famoso cineasta que hace unas memorias gracias a las cuales sabemos muchísimas cosas de Renoir cuando su hijo ya rememora a su padre y es muy curioso porque bueno esto nos lleva por cierto una anécdota diréis ha dicho el niño con fusta del parque es que es un niño igual que aquí no tenéis una niña o sea no es una niña rubia es un niño rubio a todos Renoir tenía una manía esto lo pone en sus memorias Jean Renoir dice yo tuve que soportar que mi padre me llevara por ahí con el pelo así a todos los hermanos ¿no? hasta los 10 años pero es muy es alucinante porque parece ser que en el siglo XIX era muy típico se empieza a dejar de llevar pero la melena larga protegía a los niños de los golpes una cosa pues un poco increíble a no ser a no ser que tuvieran piojera que eso también podía ser un problema pero bueno si estaban un poco aislados no tenían problema y también le recomendaba a su hijo Jean una cosa un poco alucinante que se dejara las uñas largas para protegerse las yemas de los dedos también es una cosa un poco tal hay una anécdota preciosa que no puedo dejar de contarla la cuento rápida que es que Jean Renoir dice que fueron tres hermanos dice cuando nació mi hermano Claude mi hermano Coco ya me cortaron el pelo y fue una cosa maravillosa ¿no? con nueve años dice porque mi padre siempre daba largas porque me utilizaba de modelo porque decía que mi melena rubia rojiza era preciosa ¿no? entonces cuento una anécdota terrible de lo humillado que se sentía porque sus compañeros le llamaban la escoba o niña o nenaza pero dice que una vez que iban de excursión en el tren pues que que llevaban un queso fermentado el Renoir y la mujer llevaba un queso fermentado y llevaba a niña entonces se metía en el compartimento se metía una pareja y de repente el olor era nauseabundo ¿no? entonces se miraban y empezaban ha sido la niña ha sido la niña ¿no? y entonces le decían perdone yo creo que la niña se ha hecho caca y entonces el Jean Renoir ya que tenía 8 años muy cabreado se bajaba los pantalones pero se bajaba los pantalones dice Jean Renoir se los bajaba no solo para demostrar que no se había hecho caca sino para demostrar que no era una niña no me puedo resistir a contar la anécdota porque a mí no me gusta el queso ¿no? entonces me sentí muy identificado porque decía es que efectivamente apesta ¿no? luego está muy bueno bueno hay algo muy curioso y es que lo que se denomina como etapa agria realmente es un juego con la palabra ingresiana etapa ingresiana porque el propio Renoir confiesa a sus amigos y a su marchante que quiere volver al pasado que quiere volver a lo clásico y que quiere volver al maestro que él considera que es ingres del que hablamos hace ya unos cuantos meses ¿no? entonces es muy interesante cuando nos damos cuenta que efectivamente hay un paralelismo un homenaje pero es un homenaje que nos demuestra que no se trata de copiar a ingres porque bueno pues ingres tiene sentido en la época en la que él trabajó y ya hablamos de él cumplidamente es paradigma del academicismo lo que quiere tanto Renoir como Paul Cezanne es crear una obra intemporal que aguante en los museos y que no esté obsesionada por las apariencias fugaces que es lo que hacían los impresionistas entonces ¿qué es lo interesante? que Renoir a partir de entender que el protagonismo lo tiene el color y lo táctil en el sentido de una costra gruesa muy plástica muy impactante él está haciendo su personal homenaje su interpretación totalmente libre honesta y muy respetuosa al maestro ingres de tal manera que aquí hay una cosa preciosa porque si os dais cuenta igual que en la fuente de ingres que es un cuadro que estuvo trabajando durante muchos años y que para ingres era como su canon es como el hombre de Vitruvio para Leonardo para ingres la fuente era el canon deseado la perfección la belleza sublime entonces si os dais cuenta hay una cosa que a Renoir le alucinaba y era que el cabello que no vemos de la chica que tiene la ánfora y de la que sale el agua si os dais cuenta el agua no tiene naturaleza líquida tiene naturaleza de pelo tiene naturaleza material es como si fueran espaguetis casi entonces se puede tocar y era una cosa que ocupaba y preocupaba a Renoir y hace su propia versión de esta mujer que más que ingresiana es rubensiana que ya veremos que también le hace un buen homenaje y le pone ahí al lado de esa caída de agua le pone con esos pelos con ese cabello que también quiere simular esa corporidad o sea quiere reivindicar incluso un agua que es totalmente corpórea bueno ya estamos terminando amigos bien hay un cuadro que también me impresionó mucho y es por su tamaño este es Jan el de la melena rubia vale cuando ya es un hombre hecho y derecho un joven un adolescente y el padre pues yo creo que por todo lo que le hizo sufrir le hace un homenaje y que mejor homenaje que el basado en nada menos que el maestro Velázquez en 1892 Renoir ha ido a Madrid ha visitado el museo del Prado y se ha quedado alucinado pues con obras como el príncipe Baltasor Carlos de Cazador entonces le hace un homenaje a su hijo de la misma guisa es una relectura de los clásicos pero en clave moderna él quiere interpretar libremente lo que sería la elegancia y la monumentalidad que él ve ¿en dónde? pues que ve en Velázquez que ve en Ingres y por supuesto también en lo que es el museo del Prado no sé si había aparecido antes perdón esta imagen la habéis visto ya ¿no? ¿vale? entonces también le hace un homenaje nada menos que al maestro de la pintura occidental ¿no? que es Tiziano que es maestro de maestros ¿no? y algo que también provoca mucho a un Renoir que está obsesionado con lo que los pintores llaman las carnaciones las carnaciones es conseguir la textura de la piel con todas sus imperfecciones con toda su belleza con toda su con todo y efectivamente cuando vemos a esa Venus de Tiziano embelesada con el sonido del caballero que está tocando el órgano ¿no? pues nos damos cuenta que es a lo que aspira y es un auténtico homenaje que también podemos ver en la exposición en lo que es ese desnudo ¿no? descansando y por supuesto también hay un homenaje a Rubens ¿vale? con cuadros muy concretos uno que han visto en la Alte Pinacotec de Múnich Renoir y entonces un retrato que él le toca hacer ¿no? nuestro amigo Renoir por otra parte tiene él celebra es un artista optimista celebra la vida celebra la belleza el objeto de su obra es la mujer de hecho la exposición que hay en Barcelona de Maffre si aquí es intimidad allí es la mujer porque es la que protagoniza ¿no? entonces hay siempre una auténtica exhibición de lo que es la anatomía humana ¿no? en este caso Renoir nos cuenta una anécdota también bastante divertida acerca de él el señor Twinerson ¿no? que hablaba muy mal francés y cuando estaba pintando a su mujer con el niño le decía a Renoir más íntimo más íntimo y entonces Renoir entendía más íntimo que le voy a subir el escote ¿no? y entonces él decía no, no, no más íntimo que se le viera el pecho vamos prácticamente ¿no? entonces Renoir toma muy buena nota de la elegancia de Rubens cuando pinta a Helena Furmen y a su hijo Jean ¿no? y entonces bueno pues trata de hacer también un auténtico homenaje a lo que sería la voluptuosidad algo que ocupa y preocupa mucho también a Renoir ¿no? en una auténtica fusión de lo erótico de lo artístico de hacer un homenaje a los grandes maestros pero sobre todo de celebrar lo que es la belleza de la mujer algo que curiosamente uno de los el cuadro que protagoniza incluso el lo que es da la imagen a lo que es la exposición ¿no? que es esta espalda que es de 1876 que es de su época totalmente naturalista ¿vale? que es de la época es el mismo año en el que pinta el Moulin de la Galette el famoso cuadro y fijaros como aquí ya se ve lo que sería esa materialidad ¿no? y esa especie como de un Renoir que no es solo pintor es que él quiere ser escultor es que este cuadro cuando lo ves realmente tiene una materialidad increíble los volúmenes como están trabajados ¿no? y trabajando también lo que es hay una cosa que es muy bonita él tiene recuerdo de un cuadro porque cuando él es adolescente le meten en un taller de decoración de abanicos entonces lo que hacía el tío era un copista le daban lo que serían reproducciones pues de este cuadro por ejemplo de Bateau ¿no? de la pre-nacional isla de Citera ¿no? y entonces él tenía pues son son abanicos que hoy todavía son muy típicos con algún cuadro entonces él lo decoraba ahí es donde le ve el maestro que dice este chico pinta de una manera alucinante y le lleva bellas artes ¿no? entonces daros cuenta que en todo momento incluso cuando hemos visto el paseo de 1870 él nunca ha abandonado el mundo clásico esa es una de las grandes conclusiones ¿no? cuando profundizamos en la carrera de Renoir el primer mandamiento de un moderno es negarás la tradición sobre todas las cosas y sin embargo hay grandísimas paradojas ¿vale? pues como la de Renoir que Renoir no puede evitar cuando se hace realmente moderno como posimpresionista interpretando libremente la realidad en realidad lo que está haciendo es hacer una nueva lectura del mundo clásico reivindicando su monumentalidad reivindicando su elegancia pero con un nuevo registro que es el registro que podemos ver en este desnudo que también es muy elegante que es como el niño de la espina prácticamente y que fijaros tenemos que llegar a una conclusión lo más interesante es que sabemos que más allá de esa depresión que le duró de 1883 a 1890 realmente ¿por qué sabemos que Renoir triunfa? pues amigos sabemos que Renoir triunfa porque él no coge solamente mensajes del pasado es que los va a proyectar al futuro es que Pablo Picasso va a inspirarse nada menos que en Renoir para hacer muchas obras y sobre todo le va a interesar a Picasso la representación totalmente carnal y voluptuosa de la mujer pero es que hay otro grandísimo pintor y este es un cuadro ya de los últimos tiempos de un Renoir que tenía artritis reumatoide y que desde falleció en 1919 pero desde finales del 19 o sea estuvo 20 años con las manos totalmente retorcidas las tenía como muñones entonces le tenían que poner ahí hay una filmación que le hizo su hijo Jean Renoir que es que le ponían los pinceles y entonces el hombre los movía como podía le ponían también el cigarro le ponían un cigarro aquí le ponían el pincel aquí entonces el tipo como una máquina pintando pero que no tenía ningún problema él ya pierde lo que es la mano incluso movilidad en un hombro por una caída en bicicleta y este cuadro es de 1916 y está la ingenuidad de un clasicismo que es un poco arcaico pero a la vez está la belleza y sobre todo algo que es muy interesante que es no solamente esa intimidad sino sobre todo un brindis a la vida es la alegría de vivir algo en lo que se basará a Matisse que le llega a visitar 19 veces le llega a visitar a Henri Matisse está obsesionado con el segundo Renoir no con el primer Renoir no con el naturalista sino con el que está creando una nueva pintura bueno amigos ya vamos terminando termino pues hablando de una cosa citando a Renoir cuando decía que la pintura debe ser algo agradable alegre y bonito y esto en el mundo de los artistas decir bonito está prohibido porque queda como cursi o sea como que esto es bonito eso no se dice se dice es interesante o tal pero bonito no se dice bueno pues es literal la pintura debe ser algo agradable alegre y bonito entonces esto es muy interesante porque Renoir ya empieza a sufrir el problema de la modernidad intelectualista que trata de introducir de una manera excesiva lo que sería una experimentación sin mirar hacia atrás entonces eso él lo ve como un esnovismo barato y critica a los intelectuales y a todos los que tratan como de encajar el arte en una mera teoría ¿no? cuando realmente él lo que quiere es pintar cosas agradables o sea que no tenemos que ponernos muy profundos para hablar de Renoir a Renoir le gustan las cosas que disfrutamos todos cuando estaba preparando la presentación decía oye voy a sacar unas imágenes del hombre cuando está pintando incluso hay un vídeo alucinante pero es que no he querido porque me parecía injusto que nos quedáramos todos con la imagen de un hombre que sigue viviendo que es Renoir y me quedo con un Renoir inmortal pues en con esa paleta en la que o mediante la cual quería provocar en nosotros una mirada auténticamente nueva muchas gracias aplausos Gracias.